Bienvenidos nuevamente a The Gaming Dragon, su canal de juegos Tabletop. Yo soy Mario Vélez, su Dragon Lore, y hoy tengo conmigo aquí al dragón de los Kickstarter, Jorge Álvarez. Jorge, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a hablar nuevamente de los Kickstarter y esta vez nos tocan las novedades de febrero. ¿Y qué ha pasado en febrero? Uy, Kickstarter tras Kickstarter tras Kickstarter, lluvia de Kickstarter. ¿Qué cosa más ridícula sobre 50 Kickstarter hay ahora mismo? Fácil. Facilito. Y entonces escogimos nueve de los Kickstarter que más populares están sobre juegos de mesa y se los traemos hoy para ustedes. Y habían tantos Kickstarter para el mes de febrero que tuvimos que dividir las listas en dos. Y los juegos de error que normalmente yo se los traigo al final del video, los sacamos aparte y ahora vamos a hacer un video diferente de los juegos de error. Así que hoy nos vamos a enfocar solamente en juegos de mesa. Así que, Jorge, cuéntanos. ¿Cuál es el primer Kickstarter? Les traigo Aeons and Legacy de Indie Boards and Cards y Action Phase Games y los diseñadores Kevin Reilly y Nick Little. En este juego de Deck Builder cooperativo de fantasía post-apocalíptica. Otra vez post-apocalíptico, pero no falla, Jorge, no falla en todos los videos. No traigan algo post-apocalíptico. Al menos uno, siempre va a haber uno. En este juego los jugadores son magos que están defendiendo la ciudad, el último bastión de la humanidad, la ciudad de Gravehold. De estas criaturas que salen del vacío que se llaman The Nameless. Y van a estar usando una serie de habilidades y hechizos para combatirlo. El juego es basado, o es parte de la línea de los juegos de Aeons and, que salieron originalmente por Kickstarter y han tenido unas críticas excelentes. Han sido muy populares por sus diferentes mecánicas. Básicamente, estos son unos The Builder cooperativos. Y empezó el original Aeons and, a mucha gente no le gustó el arte, así que hicieron una segunda parte donde mejoraron drásticamente el arte, que fue Water Eternal, que lo mencionamos en videos anteriores. Y pues ahora este es su tercer juego con componentes Legacy. Sí, el juego de los primeros, incluyendo este, tiene esta mecánica bien interesante, donde normalmente en los juegos de Builders tú vas gastando cartas y cuando se te acaba tu mazo de cartas, puedes entonces tomar el descarte, mezclarlo con cartas nuevas que ya hayas obtenido y vuelves a hacer tu mazo de cartas. Sin embargo, en este, tú vas poniendo las cartas en orden y simplemente cuando se acaba tu mazo, viras el mazo de descarte y entonces ya tienes un orden específico de las cartas que vas a estar utilizando. Por lo tanto, durante el juego, tú estás tratando de mezclar las cartas de una manera específica para que entonces crea combos una vez tengas ese nuevo mazo de cartas. Y eso ayuda también a tener buena memoria. Si tú colocaste bien las tarjetas, tú sabes exactamente cuál es la próxima tarjeta que te va a salir. Una vez tú viraste ese mazo de cartas. Sí, el juego tiene una variedad de Nemesis, que son como el estilo villano grande del juego, que va a variar la pelea cada vez que juega, a pesar de toda esa cantidad de hechizos diferentes que puedes utilizar. Y una modalidad de turnos variables, donde cada turno se activan los personajes de diferentes órdenes. Entonces, Jorge, ellos aclaman que este es el primer deck builder Legacy. ¿Qué te opinas? La realidad es que tal vez es el primer deck builder Legacy como nosotros conocemos ahora Legacy gracias a Pandemic. Pero la realidad es que estuvo anteriormente a ese Chao Ron Crossfire y luego recientemente Dragonfire, que pasaba en Doña San Dragon con el mismo sistema. Donde es un desbile de Legacy, es la realidad. Es donde tú tienes un personaje y le pones hasta stickers y vas modificándolo en la campaña entre medio de juego y juego. Y realmente lo que trae Eons End de la parte de Legacy, además del nombre, es la parte de las cajitas sorpresas. Sí, de ahí entonces se siente más como lo que tendemos a pensar cuando pensamos en un juego Legacy en vez de simplemente una campaña. Va a haber cajitas completamente cerradas que vas abriendo durante la campaña y vas modificando tus piezas. Y para hacerte esas cajitas en los Nemesis que tú estabas mencionando, que es como si lo comparamos con un juego de video, los jefes fuertes del nivel. Sí, los que están escondidos como en Final Fantasy, que tienes que buscarlos bien para que de momento llegues a este jefe, pues algo por el estilo. Algo curioso es que la campaña va a tener como una especie de tutorial en los primeros tres niveles, van a ser bastante fáciles. Y si tú pierdes, pues no hay problema, puedes seguirlo, pero ya del tercer nivel en adelante, si tú pierdes va a tener consecuencias en el juego y consecuencias en tus juegos posteriores. Sí, cada vez que terminas una batalla, que terminas un juego, vas a poder mejorar tu personaje e ir cambiándolo poco a poco y vas a añadir cartas al mercado. Por lo tanto, cuando vuelvas a jugar, ya tu personaje es diferente y las cartas que tienes accesibles para comprar y añadir a tu mazo son nuevas, diferentes, tal vez un poco ya más poderosas. Pero lo más interesante es que al final de la campaña vas a tener personajes únicos, diferentes. Por ejemplo, mi juego va a ser muy diferente al de Mario, mi personaje va a ser diferente, mis Nemesis van a ser diferentes, con cartas de Nemesis diferentes y una variedad de hechizos poderosos que van a diferenciarse de los que probablemente Mario tendría en su campaña. Pero entonces, ellos traen algo que está viéndose más comúnmente en los juegos Legacy, como por ejemplo en Charterstone. Que es que, dos cosas de hecho, que vas a poder continuar jugando esa última versión del juego ya modificada permanentemente. Si deseas, puedes continuar jugándola, no se acaba una vez terminas la campaña. Pero más importante aún, que vas a poder comprar un set de componentes que puedes restablecer esa campaña y volver a jugarla desde el principio con personas nuevas, tal vez, o incluso con la misma persona porque no va a ser el mismo juego. El juego se ve interesante, se ve divertido, se ve como una buena partida para los juegos Legacy. Y lo vas a poder conseguir por un mínimo de 65 dólares, los componentes para volver a comenzar la campaña desde cero están en 20 dólares y a través de esta campaña vas a poder conseguir tanto el primer juego como el segundo y sus expansiones. El segundo Kickstarter que le tenemos es The Reconers, basado en las novelas de Sanderson, que normalmente se dedica a novelas de fantasía, pero esta vez son novelas de seres con superpoderes. Pero en vez de convertirse en seres buenos en superhéroes, no, son super villanos. Y hay un grupo que está tratando de desjogarlos y este juego es traído a ustedes por Naboo Games. Sí, esto es por los diseñadores Brett Sobel y Seth Van Orden. Esto es un juego cooperativo basado en estos libros famosos, como mencionó Mario de Brandon Sanderson, donde los jugadores son los humanos que están tratando de combatir contra los epics. Los epics son estos seres, como mencionó Mario, de superpoderes, los cuales serían superhéroes normalmente, pero en este caso no, todos son villanos y los humanos que no tienen poderes son los que los están combatiendo. Como un eco-gente. Correcto. Los humanos lo que están tratando de hacer durante el juego es ir derrotando los diferentes epics, encontrando sus debilidades, pero más importante investigando la debilidad de Steelheart, que es el verdadero y más fuerte de los epics. Si a ustedes les gustaron el juego de Injustice, donde Superman toma el control del mundo, pues eso es exactamente lo que pasa aquí, como en el caso de Steelheart, que él con sus superpoderes toma el control y se vuelve como el rey del mundo, y entonces ahora estas personas comunes y corrientes, pero con destreza y habilidades útiles, van a tratar de derrotarlo a él y a todos estos superpillones que le siguen. Sí, durante el juego lo que va a ocurrir turno tras turno es que estos epics se van a activar. Ellos van a hacer una serie de efectos a las diferentes localidades del juego en las que ellos están presentes, y estos epics turno tras turno se van poniendo más fuertes y causando más efectos todavía. Luego de que los epics se activan, los jugadores simultáneamente van a estar arrojando dados, van a estar escogiendo los resultados que desean de los dados y estos son los que van a estar activando para hacer las diferentes acciones, que van a incluir moverse, investigar a los epics, atacarlos y una serie de acciones adicionales para esto. Lo más que me fascina del juego son los paneles tridimensionales que trae, tanto de los villanos con las localizaciones como los que utilizan los jugadores, donde tienen unos espacios para colocarle los cubitos y los diferentes componentes. Sí, todos los personajes tienen uno, entre los jugadores hay uno también en común, los diferentes epics tienen uno y Steelheart tiene uno más grande porque Steelheart es el Big Bad Boy, el que estamos verdaderamente tratando de derrotar. Tiene un montón de habilidades. Sí, el juego tiene un diseño gráfico bastante impresionante, estos tableros tridimensionales se ven muy bonitos en la mesa, el arte es excepcional, de verdad que... Es un arte estilizado, estilo los cómics nuevos de DC y Marvel. Sí, medio realístico, pero que todavía se ve ese color de tipo cómic. Se ve, el juego se ve diferente, se ve un poquito algo abstracto, pero bastante innovador comparado a otros juegos cooperativos, yo diría. Y el tema es bastante innovador también. Y el tema más que nada. Mi parte favorita de todo esto, además del arte y los componentes tridimensionales, es la parte de la debilidad. Los jugadores van a estar tratando de buscar la debilidad de los epics para poderlos vencer. En el caso de Steelheart, hasta que tú no encuentres cuál es su debilidad, no puedes ni siquiera tocarlo. Pero va a haber otros epics que son más débiles, y pues a ellos cuando encuentren su debilidad, lo que vas a hacer es hacerlo que sea más fácil derrotar. Sí, Steelheart tiene también estos secuaces de él que va a poder poner en diferentes partes del mapa, que van a ayudar a los otros epics cuando están haciendo sus acciones, así que va a empeorar la cosa. También hay otros componentes como barreras que van a afectar de diferentes maneras el juego. El juego tiene bastantes componentes y componentes bastante bonitos. De hecho, para la versión normal del juego vas a necesitar unos 69 dólares, pero si deseas la versión más deluxe, donde las miniaturas son de metales, algunos de los componentes son mejorados, pues ya ahí son unos 99 dólares. De todas maneras, el juego verdaderamente se ve bastante interesante, así que si les interesa asegúrense de verificar esta página de Kickstarter. De Reconers. Bueno, para el próximo juego les traje CO2 Second Chance. Un juego científico. Sí, un juego por la compañía Geoshex It y el diseñador Vital Lacerda, que es un diseñador bastante famoso, como por ejemplo por los juegos Galerist, Kanban, Lisboa y varios otros que son juegos euros pesados y populares. En este juego los jugadores son dueños de compañías de energía que están tratando de disminuir la contaminación que ocurre en la tierra utilizando energía verde y disminuyendo así el uso de los combustibles fósiles. Para esto, los jugadores van entonces a estar presentando propuestas e investigando la tecnología para crear entonces estas plantas de combustible, perdón, de energía verde, tratando de suplir a todos los países la demanda de energía. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si no pueden suplir esta demanda, los mismos países van a crear entonces plantas de combustibles fósiles y van a aumentar la contaminación. El juego básico es un juego competitivo donde los jugadores, a pesar de que están todos con la meta en común de mejorar el ambiente del mundo con esta energía verde, a la larga uno de ellos quiere ser la compañía que se queda con la mayoría de los contratos. Me fascina el tema, que por fin traigan este tipo de temas de energía renovable, de mejorar el ambiente y lo hacen de una manera bien bonita. El tablero tiene un arte impresionante. Sí, un diseño gráfico bien limpio, bien clean. Y los componentes, esto es un euro y es un euro duro. Y los componentes que trae, te trae tu típico cubito de madera y todas esas cosas que tú ves, todas las fichas que tú ves en un típico juego de euro. Pero también te trae estos componentes tridimensionales donde tú estás armando estas fábricas, estas plantas con diferentes piezas. Y te trae también este tablero circular con estos colores pasteles que se ven de verdad bien impresionantes. Especialmente cuando lo comparas a la edición original del juego. Esta es una nueva edición bastante modificada del juego original que era igual de pesado, tuvo muy buenas críticas, pero tal vez no fue tan popular, no sé si no se distribuyó tanto, o simplemente porque era bastante feíto y quizás a la gente no le interesó. En mi opinión quizás no tuvo el mercadeo correcto. Porque la realidad es que tuvo unas críticas excelentes, pero el juego no llegó a las mesas y es muy probable que usted no conozca sobre CO2, pero ahora CO2 Second Chance definitivamente se está dando a conocer. Sí, y no solo eso, esta nueva edición trae una versión cooperativa del juego, que según ellos no es solo un variante donde le añade una que otra cosita para hacerlo cooperativo, sino que es casi un juego completamente nuevo, donde los jugadores van a tener estas metas secretas, privadas, que todos tienen que cumplir para también ganar el juego. Así que está la meta principal de tener esa energía renovable, de suplir la demanda de energía, pero en adición tienes estas metas pequeñas, privadas, que todo el mundo tiene que cumplir. Me hace pensar rápido Ladero Winter, pero en este caso no hay traidor. No, no. Y no tienes que estar preocupándote de qué va a pasar con los demás, a pesar de que sí cada uno tiene su meta privada. Correcto. Entonces, algo que quiero indicar y que quiero mencionar mucho del juego es la temática, porque a mí, por ejemplo, no me tienden a gustar los juegos sumamente pesados, euros. Se me hacen difícil sacarlos a la mesa, tengo que aprenderme las reglas y enseñarlas. Las 30 páginas. Sí, pero sinceramente la temática de este juego está completamente atada a los mecanismos. En el juego tú tienes que hacer propuestas a los países para que te puedan entonces permitir crear la infraestructura que vas a utilizar para finalmente construir la planta de energía. Tienes que llevar a los científicos a las diferentes conferencias para que aprendan más de las diferentes tecnologías verdes, ya que tienes solar, de viento, del oleaje, termo, termal. Entonces, tienes, no sé, el juego está completamente atado a esta temática de mejorar el ambiente, de tener el cuidado. Ah, tienes hasta, ¿cómo se dice esto? En inglés tiene una palabra... ¿Cómo se dice en inglés? Ay, es que ahora se me perdió también, pero es estas personas que van a los diferentes políticos y están tratando de, ¿sabes?, de empujar... Cabideros, cabideros. Sí, los cabideros que están tratando de llevar esa agenda para la tecnología que tú estás utilizando. La realidad es que los autores se estudiaron por completo este tema, es una cosa... Definitivamente. Entonces, pues, para alguien que le gusta tanto este tema del ambientalismo como otros temas científicos, pues, creo que la temática de este juego puede atraerlos a pesar de lo pesado y estratégico que puede ser. ¿Y con cuánto apoyamos este cristalte? Pues, este juego lo puedes conseguir por unos 80 dólares, lo cual tal vez parece un poquito caro, pero cuando ustedes vean los componentes y la cantidad de componentes que van a mejorar incluso más con los stretch goals de Kickstarter, pues, yo pienso que lo vale bastante. Así que... Antes no era tan común ver un euro con ese precio, pero ya llegamos a un punto de que ya hay muchos euros con ese precio en el mercado. Y, pues, para los que lo van a jugar y se lo van a disfrutar, yo pienso que es un precio bastante razonable. Así que asegúrense de verificar la página de Kickstarter. CO2. El próximo juego que vamos a estar discutiendo es Dicetron Season 2. Este es basado en el original Dicetron de la compañía Mindbottling Games, pero esta vez se hicieron socios de Roxley Games, que hizo uno de nuestros juegos favoritos, Santorini. Sí, esto es un juego por los diseñadores Nate Chatelier y Manny Tremblay, donde los jugadores van a estar usando manipulación de dados y cartas para tener un combate entre unos personajes bien distintos y bien divertidos. Es básicamente un duelo entre dos personas, donde los jugadores primero van a estar arrojando sus dados, van a estar activando habilidades con los diferentes símbolos de sus dados, van a estar mejorando habilidades que ya tienen su personaje y usando unas cartas con una combinación de los dados estilo Jatsy para activarlas y tener diferentes efectos, curarse, atacar, protegerse, una variedad de efectos diferentes. Mucha gente compara este juego con King of Tokyo y la verdad que tiene sus similitudes, especialmente en la parte de los dados, en la parte que cada jugador tiene un efecto especial. Y que utiliza cartas a veces. Sí, y entonces como hay una combinación de cartas y dados, pues yo también lo puedo comparar con Dice Masters. Sí, algo así. El juego trae una variedad de personajes bien interesantes, un pistolero, un samurai, un pirata, alguien que hace inventos, así que tiene variedad para cualquier gusto. Y hay una historia bien grande detrás de todo eso. Sí, y no solo eso, sino que cada combinación de batalla va a ser diferente y especialmente cuando el juego es compatible con la primera edición, aunque tiene un estilo gráfico y arte un poco distinto, pero es completamente compatible. Así que una vez una de los dos juegos vas a tener una variedad enorme de batallas. Muchísimos héroes. Sí, esta versión del juego tiene seis personajes, pero a través de la sobrefundación de Kickstarter van a tener creo que hasta dos personajes adicionales, así para un total de ocho, tal vez más, no estoy seguro. Algo curioso es que los creadores originales del juego fueron a Roxley Games para ayudarlos con la producción, porque el Kickstarter original fue tan y tan exitoso que ellos se encontraron y ahora que nos vamos a hacer, ¿verdad? Después de tener todo este éxito. Y Roxley Games ha sido un precursor a que todo esto se mejore y haya mejor arte gráfico, mejores dados, mejores sistemas de combate. Y de verdad que es tremendo partnership que están haciendo ahora. Sí, al menos en cuanto al sistema en sí, yo pienso que los diseñadores ya hicieron un trabajo excelente por lo, si me dejo llevar, al menos por las reseñas del juego anterior. Dicen que el juego es muy sencillo de aprender, divertido y rápido. Entonces Roxley lo que hizo fue que le puso una pintura por encima preciosa, el diseño gráfico lo cambió de una manera que se ve totalmente impresionante, especialmente cuando lo comparas tal vez a la primera edición. Y de hecho ellos mencionan que tal vez si hay suficiente interés, modifiquen la versión original a este nuevo look que trae Roxley Games. El juego lo van a poder conseguir aproximadamente por 60 dólares y van a tener la opción durante el Kickstarter de conseguir el juego original también. Vamos a hacer un pequeño interludio, ya que vamos por la mitad de la lista, para contestar un par de preguntas que nos han hecho. Número uno, Jorge, ¿por qué nosotros tiramos los videos después que los Kickstarter ya salen? Bueno, porque la intención que tenemos es que una vez recopilemos varios de los Kickstarters que han salido hasta cierto punto del mes, poder mostrárselos a ustedes mientras están corriendo, para que ustedes tan pronto vean el video puedan entrar a Kickstarter basado en lo que nosotros le decimos y lo que ustedes mismos investiguen en la misma página de Kickstarter y pues puedan apoyarlo si de verdad les interesa. Muchas de las compañías dan las fechas de los Kickstarters antes. Por ejemplo, pues ya sabemos las fechas del próximo Kickstarters de Batman, de Chuck Darnes, pero sin embargo muchas veces estas fechas no se dan y entonces nosotros no queremos venir y decirle en el video mira, va a salir tal Kickstarter y que después tener que repetirlo en otro video porque realmente no se... Sí, a veces atrasan por meses después de la fecha que dijeron, así que preferimos ya darle algo que está corriendo al momento. Exacto. Eso tiene como por consecuencia que a algunos de los Kickstarters que nosotros mencionamos le queda poco tiempo para que usted vaya y lo apoye, pero es parte del hogar del oficio, ¿verdad? Y es algo que lo hacemos con conciencia, pero estamos tratando de que mínimo el que menos le falte, le falte una semana alrededor para que usted pueda ir a apoyar el Kickstarters. Sí, la mayoría van a tener todavía unos 15 días, 20 días, algo por el estilo, pero pues al menos le vamos a dar esos 5, 6, 7 días para que tengan anticipación y poder ver los que están ya a punto de terminar. Lo segundo que queríamos hablar es sobre el Kickstarter de Dice Odyssey, que lo hablábamos en el video anterior de la nueva de Kickstarter de Enero, la segunda parte. ¿Qué pasó con ese Kickstarter? Lo cancelaron. Sin embargo, había llegado ya a su meta de la campaña. Y ya estaba a punto de cagarse y lo cancelaron. ¿Eso es común? Eso es una modalidad que estamos viendo recientemente más y más, porque lo que ocurre es que antes salía una campaña de Kickstarter, no llegaba a su meta, tumbaban la campaña, pero entonces una vez volvían a comenzar, ya tenían unos fans que estaban listos para entrar al juego tan pronto empezaban. Por lo tanto, el juego llegaba a su meta rápidamente, lo cual traía más personas y pues llegaba a ser mucho dinero. Entonces, las compañías últimamente lo que están haciendo es que aunque lleguen a su meta, quizás no llegaron a la meta que verdaderamente querían en cierto tiempo. Por lo tanto, deciden tumbarlo, tal vez modificar un poquito la campaña. Añadirle un par de cosas y darle de nuevo. Y presentarle de nuevo. Muchas veces toman en consideración lo que los fans dicen, como es el caso de Heroes of Blank Errancy. Que lo cancelaron dos veces. Que lo cancelaron dos veces y lo modificaron bastante entre una y la otra. En este caso fue muy bueno porque el juego como termina, pues fue mucho mejor. Pero también hizo muchísimo más dinero. Así que es una estrategia que se está utilizando últimamente y pues que no se extrañen cuando ocurra eso. Quizás están apoyando un juego, de momento lo cancelaron, a pesar de que ya había llegado a su meta. Pero esperen uno, a veces, un par de semanas y ya vuelve la campaña. Y hasta a veces, muchas veces mejor. Bueno, pues ahora vamos con lo bueno, con la última mitad de los Kistartes. El próximo Kistartes que vamos a estar hablando es de Subatomic. Otro Kistartes de un juego científico. Y es de los mismos creadores de Citosis, que acaba de salir en tiendas ahora en enero y que fue un Kistartes bien exitoso el año pasado. Sí, esta es la compañía Genius Games y el diseñador John Coby Yu, creo. Y en este juego es un deck builder, un juego de construcción de mazos con la temática de física y química, donde los jugadores van a estar creando partículas subatómicas para poder crear átomos de los diferentes elementos. Los jugadores van a comenzar con un mazo de cartas más sencillo con los componentes de esas partículas sumatómicas. Les van a estar uniendo esas cartas, comprando cartas nuevas que le van a dar más partículas dentro de la misma carta y las van a estar combinando finalmente para reclamar esos elementos. Utilizando a veces la ayuda de científicos famosos que le van a dar habilidades especiales para construir estos elementos que le van a dar los puntos. Me gustó un montón la cantidad de terminología científica que tiene el juego. Y te habla de los componentes del átomo, detalle por detalle, pero sin embargo mantiene, a pesar de esa seriedad, ¿verdad? Mantiene un tono cómico, jocoso, porque usa emojis parecidos a los famosos emojis de la película o los que usamos comúnmente en las redes sociales para representar a los diferentes átomos. Sí, y no se asusten. Cuando lo vean van a ver que no es algo demasiado ridículo, sino que se ve atractivo para los niños, se ve divertido, a pesar de que les están enseñando estos conceptos científicos. Esta compañía se ha enfocado precisamente en esto, en crear juegos divertidos, pero con esa ciencia bastante precisa, como mencionó Mario, Citosis, anteriormente habían creado Ion, Covalence, se han dedicado específicamente a eso y aparentemente lo están logrando, están haciendo juegos que gamers como nosotros están dispuestos a jugar, que se divierten, pero que también se lo pueden mostrar a otras personas que tal vez están interesadas más en la parte de la ciencia y de educación, y siendo exitosos en tanto la diversión como el aprendizaje. Francamente, yo que tuve tienda, esto es un juego que yo hubiese querido tener en la tienda. Mucha gente llegaba buscando juegos educativos y esta línea de juegos es perfecta para eso, porque son juegos estratégicos, pero son juegos que te enseñan que tú te puedes sentar al lado de un niño o yo recomendaría más para adolescentes que se sienten contigo a jugar y que puedan tener todas esas habilidades cognitivas, pero a su vez a tener todo el aprendizaje. Y bueno, esta campaña van a poder apoyarla con un costo de 29 dólares y si quieren la versión deluxe, pues entonces 39 dólares. Bien económico. Bastante económico. Bueno, y ahora les traigo Prehistory, un juego de A-Games y del diseñador Attila Shoggi, que es el mismo diseñador de A-B-Roma. Entonces, en este juego, los jugadores son tribus nómadas de la prehistoria que están buscando mejores tierras para poder sobrevivir, encontrar recursos, cazar, pescar y construir sus diferentes campamentos. El juego utiliza este sistema bien interesante de las diferentes temporadas del año, donde en la temporada de invierno es más bien la área de preparación, donde los jugadores van a obtener ciertos recursos y van a preparar su tablero para cuando comience la próxima fase, que es la fase de la primavera. Durante la primavera, los jugadores van a estar usando los recursos que tienen como una especie de worker placement, donde van a estar colocando en diferentes áreas de uno de los tableros principales para ganar distintos recursos y hacer distintas acciones. Y estas cosas las tratan de hacer lo más temática posible, que fue algo que me fascinó. A mí me encanta, siempre he jugado juegos como Age of Empires, como Civilization, que tú empiezas en esta época cavernícola, ¿verdad? Sí. Entonces, la parte del worker placement es esto de ir a hacer una pintura, a buscar comida, a cazar, a hacer unas ceremonias religiosas en tu círculo, ¿verdad? De verdad, algo bien temático, bien interesante. Sí. Entonces, lo interesante de esto es que una vez llegamos a la próxima fase, que es la fase del verano, estos mismos recursos que ya habías utilizado como worker placement en el tablero, van a regresar a ti en orden contrario al orden de jugadores y los vas entonces a recibir como acciones especiales. Entonces, vas a poder volver a utilizarlos, pero ya utilizándolos para diferentes acciones especiales. Ya no es una versión worker placement, sino que ya tienes los recursos y los vas a poder utilizar de una manera diferente. Esto lo hace bien interesante. Pero entonces, llegamos a la parte del otoño y esta tal vez es la más diferente porque esta se juega en un tablero totalmente diferente con hexágonos y aquí es donde las tribus van a estar explorando nuevas tierras, conquistando nuevas tierras, aumentando su población, creando nuevos campamentos y ganando recursos adicionales que van a poder usar nuevamente en las fases una vez volvamos al comienzo del próximo año. He visto comparaciones de este juego con Stone Age, pero la realidad es que nada que ver. Más allá de la temática y el hecho que tiene worker placement, realmente worker placement es una de las secciones del juego. Me encanta que los paneles estén divididos en dos, que hayan dos paneles principales y ese panel donde tú vas buscando sitios nuevos para crear una nueva aldea es un dinámico con hexágonos que depende del juego va a variar por completo. Y cada jugador también tiene su propio panelito y las cosas que tú haces tienden a ser bien temáticas y sientes como que una emoción cuando estás haciendo todas estas cosas. te vas a sentir adentrado en el tema y especialmente si es un tema que te gusta es bastante divertido. Algo científico hasta cierto punto también, así que parece que tenemos una buena temática. Sí, y definitivamente se ve que en este caso también los autores se encargaron de hacer una investigación bastante grande sobre la prehistoria para hacer este juego. Sí, entonces el juego lo van a poder conseguir por unos aproximadamente 62 dólares. Y ese fue Prehistory. Ahora les traigo Agents of Mayhem un juego por Academy Games y el diseñador Gunther Eckert. En este juego de miniatura 3D táctico los jugadores son parte de la organización Mayhem unos antihéroes que están tratando de detener a otra organización villana llamada Legion. El juego está formado de un tablero 3D donde tienes edificios con varios pisos, tienes miniaturas, mucho color y se ve sumamente divertido y emocionante. Especialmente cuando verifiquen el video de Kickstarter lo van a notar. Y tengo que añadir que mientras a mí me encantó Reconers, a Jorge este fue el juego que más le fascina. Sí, de hecho yo había escuchado el juego anteriormente una vez lo vi en Kickstarter de momento fue como que se ve interesante pero no le preste mucha atención hasta que empecé a investigar más precisamente para este video y me enamoré del juego porque la realidad es que el juego es una versión más accesible y tal vez hasta cierto punto más económica hasta que le diga el precio pero entenderán por qué les digo eso de lo que son los juegos de miniatura más tradicionales porque utilizan varios de los mismos conceptos que estos juegos como si tú tienes elevación tienes ciertos bonos de ataque si estás en la parte de atrás del personaje tiene otros bonos de ataque puedes utilizar cobertura para tener afectar el ataque de tu oponente penalidades este juego utiliza cubitos en forma de los sistemas de juego para darte las acciones y para marcarte también la cantidad de vida que tú tienes correcto y cuando tú lo miras efectivamente el sistema es como una versión un poco más abstracta de los tokens de acción y otras cosas que utilizan juegos como Infinity Measure Game como Warhammer y otros juegos tradicionales grandes pero esta vez en tu solo panelito individual ahí es que tú vas a tener todos tus recursos si es bien interesante porque como mencionó Mario estos cubitos son los que te van a dar acceso los diferentes colores a diferentes tipos de acciones dentro de tu panel por ejemplo si necesitas un movimiento pues tú vas a usar el cubito verde pero quizás tú tienes un ataque especial que utiliza un cubito verde y uno amarillo y te da algún tipo de habilidad más impactante dentro del juego mientras vas recibiendo daño una vez te quitan tu armadura y tu escudo van a darte entonces cubitos de lesiones y esos cubitos van a ocupar los espacios que normalmente tendrías para tus cubitos de acción por lo tanto tu personaje se va debilitando y va teniendo va a ser menos efectivo durante la pelea porque tienen menos cubitos por utilizar para las acciones que normalmente tenías que gastarlos para usarlos exacto las diferentes facciones trabajan ligeramente diferente en el aspecto de que aparte de que las unidades son completamente diferentes pero por ejemplo los héroes tienden a tener agentes que tienen una sola figura y un solo tablero sin embargo los villanos legion tienen tanto lutenants terratenientes que son parecidos a los agentes pero también tienen unidades de varias figuras a la vez que pueden activar y mover juntos un poco más débiles pero que pueden coordinar de diferentes maneras para hacer mejores ataques ya como les mencioné anteriormente posicionándose de maneras que le den ventajas cuando estén arrojando estos dados el juego no solo eso sino que la temática es de acción over the top que de hecho les advierto que el juego es un poquito más allá de PG-13 pero que incluso trae una opción para comprar para bajarlo a PG y poder jugarlo con tu familia uno de los ejemplos que le mencionó Mario ahorita que me encantó es uno de los escenarios que tiene el juego uno de los personajes de hecho en su miniatura tiene un celular y se está haciendo un selfie todo el tiempo entonces estos personajes locos que a pesar de que son los héroes o digamos mejor antihéroes están matando haciendo explosiones haciendo 20 cosas ellos quieren hacer un video promocional para que la gente los conozca y entiendan esta campaña que ellos tienen contra Legion entonces como funciona el escenario para ellos ganar puntos de victoria tienen que matar enemigos y hacer explosiones dentro del punto de vista de la persona que tiene la cámara por lo tanto tienes que asegurar de hacer estas explosiones donde este personaje puede tirar video y fotos para poder ganar los puntos y me quedan y me quedan los tamaños y yo les quedan ahí si si verdaderamente se ve que es un juego divertido sencillo de aprender porque leí las instrucciones y no es complicado pero que te da muchas opciones para tanto crear tu ejército tu equipo tienes durante las campañas tienes tanto escenarios individuales como campaña y durante la campaña tus personajes vas a poder modificarlos con habilidades adicionales únicas para tu personaje y no solo eso sino que de escenario en escenario las cosas que ocurren en un escenario afectan los otros escenarios y los varían hacen que cambien por lo tanto incluso la campaña la puedes jugar varias veces y tener resultados totalmente diferentes fascinante cabe señalar que los creadores de este juego normalmente se dedican a hacer juegos de guerra pero históricos y tienden a ser un poquito más secos mucho menos temáticos así que esto es algo un poco diferente de parte de estos autores pero o sea es fascinante si esta es la compañía que hizo 1775 rebellion y 856 me parece vikings que pues como dijo Mario son juegos totalmente históricos y ahora están trayendo este juego medio de ciencia ficción que de hecho es basado en un juego de video que tiene el mismo tema nada se ve divertido una cosa que no mencioné es que los edificios tú los puedes destruir durante el juego puedes causar explosiones que tumban los edificios completamente y es una de las tácticas que puedes utilizar durante el juego a mi la parte de este dimensional donde tú puedes subir a los edificios y coger altura y destruir los mismos edificios fue lo más que me gustó de este juego el juego para apoyarlo de la manera más básica son 90 dólares te trae los diferentes edificios el mapa y bastantes miniaturas y componentes del juego incluyendo esa versión cooperativa y varias otras cosas hay algunos componentes adicionales que puedes comprar incluyendo unos mazos de cartas para hacer una inteligencia artificial y poder jugar el juego completamente solo donde ese mazo de cartas va a ir moviendo las diferentes unidades de los enemigos no sé quizás piensen que el precio es bastante alto pero pienso que tiene suficiente la caja para eso y no solo eso que comparado a otros juegos de miniatura que te da una experiencia similar tal vez un poco más robusta pero este no es tan caro y es un punto de entrada bastante accesible para muchas personas así que ese fue Agents of Mayhem Pride of Babylon el próximo juego que vamos a estar hablando es Space Park básicamente un juego abstracto que su temática es que vas a estar explorando diferentes parques de diferentes localidades del espacio si esto es un juego por Keymaster Games y por el diseñador Henry Auburn donde los jugadores entonces son estos exploradores que están buscando cristales exóticos en distintos parques de la galaxia para poder ganar insignias y poner en su cinta como los niños escuchas el juego tiene un arte retro sci-fi preciosa e impresionante si han visto cómics de los años 70 y 80 que tengan que ver con ciencia ficción es el mismo estilo de arte si bien colorida bien llamativa entonces los jugadores van a estar moviéndose a través de este tablero bastante sencillo a las diferentes localidades para ganar estos cristales y ganar algunos otros componentes que te permiten mover los cohetes que hay en el juego porque para poder visitar alguna de estas localidades tiene que haber un cohete presente estos recursos que vas ganando estos cristales los vas a poder cambiar en otra de las localidades para estas insignias y estas insignias no solo te dan puntos de victoria sino que te pueden dar habilidades y formas de aumentar tus puntos basados en las otras insignias que puedas colectar y tu vas a poder colectar varias insignias de las mismas si tanto diferentes como de las mismas y por ejemplo puede haber una insignia que te diga por tantas insignias triangulares que colectes vas a tener tantos puntos así que te lleva a correr tu estrategia un poco como que te da una dirección en cuanto a tu estrategia el juego realmente se ve muy atractivo y sencillo muy accesible para personas que estén tal vez entrando a nuestro hobby tanto por la temática como los colores y la sencillez de las reglas así que es una de las razones por la cual me llamó la atención pero en su base a pesar de que si tiene ese tema y este todos los textos y los cohetes este bien bonito pero en la realidad lo más que importa en este juego es toda esta mecánica de estar acumulando estas insignias y de que unas insignias ayudan a las otras por eso decimos que es un juego abstracto si exacto la temática tal vez pudo verse cambiado para cualquier otra cosa y funcionaba igual pero realmente para tener un tema aburrido pues mejor tener un tema del espacio no seguro que si el arte es tremendo el juego lo van a poder conseguir por 29 dólares así que es bastante económico especialmente comparado a algunos de los otros que le hemos mencionado definitivamente y ese fue Space Park último juego que vamos a estar tocando hoy es Treasure Mountain y para ustedes que son fanáticos de los dwarfs como este que está aquí este es el juego perfecto es un Euro Game básicamente donde tú vas a estar teniendo tu clan de dwarfs y vas a estar haciendo excavaciones y matando dragones y volcando tener las joyas más grandes para tu clan si este es un juego por August Game y el diseñador Daniel A. George y como dice Mario estos enanos pueden estar minando a Treasure Mountain tratando de ganar cristales oro y creando y excavando sus minas que le van a estar dando poderes especiales e incluso peleando dragones tiene una mecánica bien interesante de worker placement donde a veces puedes sacar de una área a un trabajador pero como haces eso Mario quien puede sacar a quien el que tenga la barba más larga por supuesto el ojo es un duerfo así que un duerfo con barba más larga puede sacar a un duerfo que tenga la barba más cortita sacarlo y moverlo a otra área donde ese duerfo va a poder hacer otras acciones así que no es terrible de hecho por lo que escucho a veces quieres que te saquen del área para poder tener esa acción adicional adicional a esto también tiene esta mecánica de colocación de losetas donde vas a estar creando tu mina que te va a dar si no me equivoco poderes especiales y habilidades especiales eso me ha acordado un poquito a caverna que también tiene el tema de los duerfs uno de los pocos juegos que tiene esa temática donde tú estás también buscando excavar tu propia mina el juego tiene un arte cómico bien loco me acuerdo mucho Vikings Come Wild con el estilo de arte es algo un juego que tú vas a estar giriéndote mientras estás allí batallando contra los demás buscando a los dragones algo que me gustaría notar es que el juego tiene esta mecánica donde los dragones a veces el dragón te ataca y te puede hacer daño llevarte recursos y cosas por el estilo y según escucho los jugadores van a todos tirar un dado y dependiendo de lo que salga es si ese dragón le afecta a ellos pero los jugadores perdón los diseñadores han hecho caso a una crítica que tienen sobre eso de que eso puede dañar un poco la estrategia porque un jugador que tal vez tire los dados y le salga mal todo el tiempo va a terminar mucho más afectado que alguien que siempre tenga buenos tiros del dado por lo tanto ellos hacen esta variante donde se tira el dado una vez y el dragón afecta a todos por igual que pues yo pienso que es una buena opción para los que no quieren tanta suerte dentro del juego es algo que me gustó y para cuánto dinero podemos financiarlo el juego lo van a poder conseguir por 55 dólares un precio estandar para este tipo de juego la verdad que se ve bien gracioso si te gusta este estilo de juego te vas a fascinar el trechón bueno y la realidad es que eran tantos y tantos juegos que no pude mencionarlos todos pero de todas maneras quiero mencionarle dos o tres más que les pueda interesar y los pueden verificar en la página como por ejemplo alphas un juego táctico de miniaturas de superhéroes con componentes 3D planetopia un juego deck builder y de construcción de patrón con un arte bastante bonita page quest un juego para imprimirlo en una sola página que puedes jugar con unos cuantos dados donde tú quieras british versus pirates un juego de combate naval con miniaturas pop detective un juego donde estás buscando pistas resolviendo casos y confrontando al criminal como en las novelas clásicas de casos investigativos argonauts second edition la segunda edición de un juego cooperativo basado en la mitología griega de jason y los argonautas finca una reimpresión de un juego que ya no se conseguía euro bastante sencillo pero de muy buenas críticas al igual que las expansiones es para feels of green y viceroy así que esto fue the gaming dragons asegúrense de comentar con cualquier otro juego que se me haya pasado de cual ustedes están muy emocionados y están tal vez apoyando abajo denle like compartan y suscríbanse al canal los estaremos viendo entonces en el próximo video ¡Gracias!